Buenas tardes amigos y colegas, esto es un nuevo video de su canal de YouTube Fabián Vivas Mecánico y su página de Facebook Fabián Vivas Mecánico. En este caso les vuelvo a mostrar las herramientas, pero vamos a sacar una herramienta de acá y vamos a usarla en una moto para dar un diagnóstico. En este caso, pues ustedes ven que tenemos todo tipo de herramientas por este lado para que pregunten su catálogo. Tenemos toda la herramienta ahí, especializada para taller. Entonces, cada día vamos a ir mostrando cómo usar cada herramienta nueva. En este caso nos llega un NS con un problema de recalentamiento. Está agotando el refrigerante y tiene un problema de que no se le quede el refrigerante. Entonces vamos a usar primeramente esta herramienta, probador de fugas, para mirar el empaque, la culata. Y vamos a usar el de probar tapas de radiador que está acá. Pero usamos el mío para no sacar este que tengo por acá. Listo. Entonces, vamos a usar este. Venlo acá. Tenemos este nuevo y vamos a usar el de tapas de radiador que está por acá. Entonces, vamos a usar esta herramienta. Esto viene con todos esos adaptadores, pero aquel que yo les voy a mostrar, ahorita les muestro, trae más adaptadores, sirve para moto y para carro, ¿verdad? Es mucho más completo. Entonces, nos va a traer este. Vamos a usar este. Vamos a usar este, este y este que está acá. Para probar tapa y probar radiador y probar todo. Pero eso lo vamos a usar ahorita. Vamos primeramente a usar el de comprensión. Miren, nuevecitos, sacamos acá. El de la bujía es este. De esta moto sacamos esta bujía, ponemos la moto en tiempo. Listo. Vamos a buscar un poquito de aceite por acá. Entonces, tenemos la herramienta. Esta la comercializo por mi número más 57 314-779-3152 con envíos a cualquier parte de Colombia. Solo Colombia. No tengo envíos todavía a otros países para que no pidan el catálogo los otros países porque no tengo número para mandar para otros países. Entonces, conectamos la... Esta no, esta es muy gruesa. Esta es la de KTM. Duque. Esta sirve, pero para hacerle la prueba por la bujía central, que es la de acá. Pero sacamos la de este lado. Y sería esta, ¿no? Entonces, le vamos a echar un poquito de aceite al caucho. Vean que está totalmente nueva para que no se lleve bien allá abajo. Entonces, vamos a hacer primero pruebas de fuga. Como pueden ver, como pueden ver, está seca de líquido. Mire, lo ha botado todo. El cliente dice que lo bota. Empieza a burbujear y lo bota. Entonces, lo primero vamos a hacer la prueba del empaque de la culata. Listo. Conectamos acá. ¿Verdad? Apretamos solamente ahí con la mano. Normal. Buscamos el aire. ¿Verdad? Vamos la herramienta acá. Listo. Vamos a echarle agua. Ustedes van a decir, no, pero eso no le echa agua. Listo. Le vamos a echar agua. ¿Por qué? Porque ese refrigerante toca botarlo, toda esa agua y echarle nuevo. No le podemos estar rellenando. Entonces, le vamos a echar agua para la prueba. No es porque lo vamos a dejar con agua para que después nos pongan ahí a comentar que yo le estoy echando agua, que no sé qué más. No, el agua es solamente por si la bota, para ver si la bota. Igual eso toca hacerle mantenimiento, botarle ese líquido y echarle líquido de moto, no de carro, de moto. Listo. Entonces, vamos a colocar acá. Ponemos la moto en tiempo para que el pistón esté arriba. Y por aquí le vamos a echar aire. Cuando yo le vende esta herramienta nueva, ¿qué tiene que hacer? Sacan acá y descomprimen todo. Listo. Ahí está descomprimido todo. Ahí. No se pongan. Hacele fuerza aquí porque la parte. Y después piden garantía por un daño que ustedes van a hacer. Sacan acá y echan todo para acá, para atrás. Ahí está descomprimido los relojes. ¿Por qué? Porque si lo dejan todo hacia adelante, cuando le metan aire, va a reventar estos relojes de una vez. Entonces, vamos a meterle el aire acá. Listo. Vamos a sostener con el tornillo 12 ahí. Esta moto toca bajarle la tapa de acá. ¿Por qué? Porque por allá no tenemos de dónde agarrarla. Entonces, le vamos a meter 30 PSI hasta que esta aguja llegue a esta raya acá. Si el empaque de la culata está malo, de una vez va a empezar a botar el agua o el líquido por acá. Téngalo duro porque eso se va a dar de lado. Entonces, le vamos a ir metiendo aire. Ahí sí está en tiempo. Sí tiene aire ese compresor. Revisen ese compresor. Sí tiene aire. Entonces, le vamos a meter aire comprimido. Téngalo duro porque si no se le va a correr. Mire de nuevo si está bien el tiempo. Tiene que tenerlo duro porque si no lo tienen duro, se corre. Eso hace mucha, mucha fuerza. ¿Sí está el tiempo ahí? Sí, señor. Ahí está. Entonces, metemos acá y le vamos a meter 30 PSI hasta que llegue. No busquen a meterle 30 o 40. No, hasta que llegue esta aguja acá. ¿Verdad? Téngalo duro porque él le va a echar por un lado. Téngalo duro, duro. Téngalo duro, no se corra y dañela. Téngalo duro, haga fuerza. Listo. ¿Qué podemos probar acá? Listo. Probamos si el empaque está malo. Listo. Si está malo, estuviera burbujeando y botándolo. Vamos a dejar unos 30 segundos. Aguante ahí. Listo. Cuando una válvula está mala, no es solamente para probar empaque. No, si una válvula está mala, el escape empieza a botar aire por el escape. Si una válvula está mala de la admisión, empieza a botar aire por el filtro. Si los anillos o el cilindro está malo, empieza a botar aire por acá. O por acá, por donde va la cadenilla. Ahí está bien, los anillos también. Entonces, esto es para probar tres cosas. Empaques, fugas de cilindro, fugas de válvulas, admisión y escape. Y empaque culata. Vea que ahí lo dejamos. Cuando un motor está en buen estado, que no tiene ninguna fuga, él va a permanecer en esta raya amarilla acá. Cuando un empaque tiene fugas, una moto tiene fugas por anillos o válvulas, de una vez va a subir al verde o al amarillo. Cuando tiene una fuga muy brusca. Y acá vemos que ni se mueve el líquido. Cuando el empaque está malo, de una vez se sube y empieza a regar por acá de una vez todo. Entonces, lo descomprimimos acá. Con mucho cuidado, lo dejamos descomprimido. Cerramos, sacamos acá. Y ahí ya tenemos, saque la llave. Ahí ya tenemos la primera cosa descartada. Sin tener que desarmar una culata para inventar si está mal un empaque. Con esta herramienta. Con esta herramienta. Y ahora vamos a probar. Aquí la vamos a meter. ¿Verdad? Vamos a probar la tapa del radiador y el radiador. Listo. Ahí hay agua, ¿verdad? Listo. Entonces, la tapa del radiador, ¿dónde está? Listo. Ahí sí vamos a usar esta. Pásenme estas herramientas para acá. Le vamos a echar un poquito de agua a la tapa. ¿Verdad? Pásenme el otro, este negro que está allá. Ese, listo. Listo. Aquí vamos a probar si la tapa está mala. Listo. Vamos a echarle agüita a esto para que no se nos vaya a ir aire. La metemos acá. Listo. Metemos la grande. Que sería esta. También agüita. Sellamos acá. Y usamos esta herramienta. Esta. Esta le vamos a meter aire. Le vamos a meter 1.4 PSI. Que es lo que aguanta esta tapa. Como ustedes pueden ver acá. Aquí dice, mire. 1.4 bares. Que sería alrededor de casi 20 PSI. Entonces, metemos acá. Le metemos acá, mire. Y él tiene que aguantarnos la presión. Miren, mire. Ahí está aguantando la presión. La está botando un poquito. Sí. Pero es normal, vean, mire. La metemos acá en el agua y vean que no. Que no hace burbujas. Listo. Entonces. Ahí. Bien. Si la pasamos de 1.5 va a echar burbuja porque esa es la presión que aguanta, mire. Ahí ya bota, mire. Mire, ahí bota la presión. Pero es normal. Eso es lo que él hace. Cuando está caliente. Ahí vemos que la presión baja un poquito de 1.4 bar, pero se estabiliza ahí. Tenemos que dejarla un rato. Si ella empieza a bajar la presión. Ahí está bajando la presión. Es decir, que la tapa no está sellando correctamente. Vean, mire. Está bajando la presión. No muy, muy rápido. Pero sí la está bajando un bar. Vean, mire. Entonces, quiere decir que esa tapa toca cambiarla. ¿Por qué? Porque no nos está aguantando lo 1.4 que debería aguantar. Si no, se está bajando, mire. Ahí nos damos cuenta que uno de los problemas es la tapa que está defectuoso los cauchos. Eso. ¿Por qué? Mire, ahí empezó a bajarse la presión hasta uno. Y ahí uno lo deja. Cuando usted ve, lo puede dejar ahí 5 minutos. Y cuando usted ve, está el reloj aquí abajo. Usted, cuando una tapa está buena, quede en 1.4. Lo puede dejar 5 minutos ahí, que esa presión tiene que permanecer ahí o bajar muy mínimo. Cuando está buena la tapa. Listo. Ahí se bajó a 1. Mire, esta tapa toca cambiarla de una vez. Esta tapa, ese es uno de los problemas que tiene. Listo. Entonces, ahora vamos a hacerle la prueba a la boquilla. Listo. Metemos, doblamos acá. La tapa de la boquilla es esta. Al radiador. Entonces, buscamos esta tapa. Creo que es esta. La metemos. Esta es una tapa. Está doblada para acá. Listo. La metemos como la tapa normal. Y le vamos a meter. Como está fría, no le vamos a meter los 1.4. Podemos dañar el radiador. Le vamos a meter solamente un bar. Ahí. Listo. Entonces, cuando la boquilla está muy, muy torcida, ¿qué empieza a hacer? Se, de una vez se baja la presión. Cuando la boquilla está torcida. También, ¿para qué es bueno esto? Cuando usted arma un motor, pone las mangueras, usted no necesita de que la moto caliente para ver si tiene alguna fuga en el radiador. No. Montó, puso esta herramienta, le metió presión. Y si quedó alguna manguera floja o eso, debe de una vez empezar a gotear. Por donde, por donde esté, usted la haya dejado floja o algo así. De una. Listo. Es decir que está bien. Es decir que aquí tenemos una boquilla en perfecto estado. Cuando los retenedores de la bomba del agua están malas, usted le mete acá. Acá no ve ningún tipo de fugas por ningún lado y se baja la presión acá es porque está mandando todo ese refrigerante para el motor. También podemos diagnosticar eso. Entonces, listo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Enderezar un poquito la boquilla porque la torcieron por un mal diagnóstico. Aquí quitamos la presión. Vea. Sacamos acá. ¿Qué pasó con esta moto? Que el cliente nos dijo. Mandó a cambiar el refrigerante y le sacaron la tapa sin bajar el tanque y torcieron la boquilla. Aquí se ve que está un poquito torcida. Entonces, la vamos a enderezar un poquito. Tapa nueva, refrigerante nueva y esa es la solución. No tiene más nada esta moto. Eso es lo que tiene. Tapa nueva, refrigerante y eso. Pero, ¿por qué hicimos un diagnóstico tan rápido sin ponernos a inventar? Porque tenemos la herramienta especializada. Si usted no tiene este tipo de herramienta, usted no va a hacer nada. No se pongan a inventar porque lo que hacen es dañar más las cosas. Entonces, no le tengan miedo al NS de recibirlas, que son unas motos que se dejan arreglar fácilmente. Lo que pasa es que usted tiene que tener herramienta para ellas. Porque si usted solamente lo hace con un martillo y un destornillador, se lo aseguro que en vez de arreglar, vas a dañar una moto. Entonces, ahí yo les vendo cualquier tipo de estas herramientas que sirven para todo. Entonces, si las necesitan para su taller con envío a toda Colombia por mi número, más 57-314-779-3152. Vea que este video no duró, llevará 12, 10, 12 minutos, 13 minutos. Y vea que diagnosticamos una moto haciendo el video, que tenemos que hacer todo más paso a paso en 13 minutos. Se lo aseguro que un diagnóstico de estos, sin estar haciendo yo el video, yo ya le digo que tiene en 5 minutos con la herramienta. En 5 minutos, no va a tardar más. Y le hago comprar al cliente lo que en verdad es. No ponerme a inventar, ah no, puede ser el empaque de la culata como le dijeron al cliente. Va a ser uno, va a dar un empaque de la culata cuando en realidad está bueno. Va a serle gastar un poco de plata al cliente cuando en realidad está bueno el empaque de la culata. ¿Por qué? Por no diagnosticar algo rápido y tener la herramienta. Entonces ahí les dejo ese video, tengo muchas herramientas. Les envío el catálogo por mi número, más 57-314-779-3152. Y se las voy a enseñar día a día, ir usando para que estén pendientes. Entonces, y las sepan usar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, mi canal de YouTube, Fabián Vivas Mecánico. Mi grupo de Facebook, Mecánica Electricidad de Moto Fabián Vivas. Y mi página de Facebook, Fabián Vivas Mecánico.